Con Mini, el deporte llega en todomenosfutbol.com Presenta Y bueno amigos de todomenosfutbol.com Y con Mini, el deporte llega a través de las redes sociales Ya llegamos aquí a la ciudad de Toluca En donde nos espera Vera Elbiter Quien es una jugadora de flag football muy destacada Y por supuesto la estaremos recibiendo en este instante Adelante, Pere, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, estamos contentos de verte, de estar aquí compartiendo contigo un rato de plática Cuéntale a las personas a qué te dedicas, qué haces respecto al deporte Ok, en el deporte, soy deportista casi casi de toda la vida Antes del tocho bandera yo jugaba basquetbol Jugué más o menos como 7 años Y después, la verdad es que mi hermano me insistía y me insistía en intentar algo nuevo Porque mi hermano toda su vida jugó fútbol americano Entonces, pues yo accedí y me metí, pero pues yo siempre le decía, solamente una temporada Después yo me regreso a lo mío que es el basquetbol Y ya, o sea, pasa mi primera temporada Y bueno, afortunadamente fuimos campeonas Entonces, un equipo novato que fue campeón Entonces, pues todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Así como, qué padre, pues éramos novatas Y en una liga de tocho bandera, AFMX Fuimos campeonas, ¿no? Tuvimos la oportunidad Entonces, pues yo dije, bueno, me voy a quedar más tiempo, ¿no? Este, pasa ese tiempo Y la verdad es que me enamoré mucho del tocho bandera Te atrapó Sí, creo que era lo mío Porque, pues más que el basquetbol El tocho bandera era como compartir toda esa pasión con mi hermano Y adrenalina, ¿no? Que causa ese deporte, ¿no? Sí, demasiado Y cómo ves ese boom que ha tenido el tocho bandera O el flag football en nuestro país Hay muchas chicas practicándolo Hay muchos equipos que ya crecieron, ¿no? Sí, demasiado Y yo creo que más ahorita No sé si decirlo fama O este, o sí, realmente como Que el tocho bandera ha crecido Y que nos ha estado dando la oportunidad Que están creciendo muchos equipos Porque, como dices tú En todos los estados, en la mayoría Se está jugando el tocho bandera Y se está jugando a un nivel muy bueno O sea, no nada más aquí en el centro de la República Sino también en el norte, en el sur Ahí en Cancún y todas esas partes También se juega el tocho bandera Y hay muy buen nivel ¿Tu familia qué te dice? ¿Y cuál es el apoyo que te ha dado en este sentido? En el deporte Bueno, pues mi papá, mi mamá y mi hermano Me han apoyado desde que yo inicié Tanto en el básquetbol como en el tocho bandera Pero, pues como te digo En el tocho bandera Mi hermano ha sido un pilar fundamental Porque... Tu inspiración Sí, claro De hecho es mi coach que jamás me deja Porque pues ahí está todo el tiempo conmigo Me apoya, me entrena Y también no nada más entrena la parte física Sino la templanza La capacidad de liderar O de tomar decisiones dentro de un campo También afortunadamente me tocó un gran hermano Y un hermano que me apoya en todo Y pues mis papás también O sea, todos los días, en todos mis partidos Ahí están Sea en el estado que sea El día que sea Ahí están contigo Eso es muy importante, ¿no? Para el deportista, el apoyo Eres una jugadora que sí se conoce aquí, ¿no? Y que, bueno, también a nivel nacional Te tienen en la mira Ay, pues que afortunadamente, ¿no? ¿Y qué se siente? ¿Bien? Pues se siente súper bien Y más porque Este, pues creo que Todo esfuerzo que he tenido Desde hace siete años que inicié a jugar Ha valido la pena O sea, yo llegué al tocho bandera Y jamás me imaginé Llegar como a este punto A subir mi nivel Yo me acuerdo que Ni siquiera presentar un engaño O lanzar un balón Y ahorita, pues Pues sí, la verdad es que sí Estoy muy orgullosa de mí Y sí, este Creo que me he ganado Todo lo que Lo que tengo como deportista Porque pues me he esmerado Y he entrenado para eso ¿En dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales Si las quieres decir Para que Ahí Y la sigan Para que Aprendan un poco más De este bonito deporte El flag fútbol O el tocho bandera Como le decimos en México Bueno, yo estoy en Facebook Como Bere Alviter Y en Instagram Como Arroba Soy Bere guión Bajo Alviter Ahí me pueden encontrar Seguir Y este Pues con mucho gusto Ser amigos Perfecto Bere, te agradezco mucho Y también Con Mini el deporte llega Y por supuesto Estaremos llegando A muchos más deportistas Como tú Sí, muchísimas gracias a ti Por la invitación Gracias Y bueno Sigan pendientes De las redes sociales De Todo Menos Fútbol Y también De Mini Metepec Con Mini El deporte llega En todomenosfutbol.com Presento